Música 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 Pues llevo bastante tiempo sin hacer ninguno Música Y Youtube como lo llevas? La verdad Pues en general bien Dentro de unos días Tengo un convivencio de Youtube De que? De música Si me lo dijiste ayer Pues ya Técnicamente me queda menos Para hacerlo Cuando lo tienes? Pues el día 10 A las 6 y media El día 10 De abril Que me da Si el día 10 de abril Recuerdamelo para estar tío Vale Yo te lo digo Eso es sábado puede ser? Creo que es domingo Me ha cambiado el patrón tío Ostras, tras, 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 tras Me va cambiando Vean los nitros Dios, 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 dios No vengas aquí asqueroso Vale Ahora si Ahora nos ha bugueado Tío Perfecto Hay que buguearse esto Son los malos? Son malos ¿Dónde? ¿Y aquí que hago? No lo sé Supongo yo que tendré que pegar una hostia, no? A ver Epa Vale Hay que darle al que se marea Por eso se hacen lo yo eh No me robes la idea tío Supongo yo que si me acerco pegará un espadazo A ver, a ver A ver, a ver Toma ya, caracudo Ahí está Perfecto, había que hacer eso Son solamente 3 toques, tío Tampoco es tanto Komodo brothers Espera, 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 espera Espera, espera, espera Espera que se excita El sexy Espera que se excita el sexy Ostras Ostras Más rápido, ¿eh? Colín con los Comodo Power estos Toma Y besao, Comodo Hermanos, Comodo, pero son dragones de Comodo, ¿no? Hostia, hostia, hostia Es como se flipan, ¿eh? Ojito como se flipa el colega, le falta un solo toque Voy sin Aquacu, soy así con el Aquacu Lo que pasa es que soy un manco de cuidado Ojo, ojo, ojo Ojo, ojo Ojo, ¿eh? Ojo Vale, ya está Esto ya está hecho Vaya, Comodo, brother ¡Listo! ¡Que listo! Que bien, ¿no? Oye, rápido, tío Hola, ¿qué tal, tío? Yo sé que Que era un Un jefe final Pero no recuerdo exactamente el nivel ese Vale, creo que va pisando las Vale, no es difícil Lo que pasa es que estáis jugando conmigo Ven aquí, mamonazo ¡Adiós! Vale, se ha caído ¡Chinny Tiger! ¡Chinny Tiger! ¡Chinny Tiger! ¡Pam, pam, 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 pam! Esto hay que ir marcándole el paso Al mamonazo este ¿Dónde están las bases rojas, tío? Aquí Ahí está Ven aquí ¡Ay, ay, ay! Que me caigo yo Bien, vale, 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 vale Se va controlando O sea, esto es puro vértigo, ¿eh? Gira La verdad que sí Yo sería incapaz Para Asura nada más Sería incapaz, tío Te lo digo en serio De hacer esto ¡Helopasado! Ostras, tío Es un truño de boss De la viga real, ¿te refieres? Sí, claro, claro Te imagínate pegar saltos aquí Yo no... Yo tampoco O del córtex ¡Hostias, tío! ¿Qué era esto del espacio? En cada juego En cada juego es distinto En el juego del King's Army Y eso Le pillabas cariño En The Graph of Córtex Es que no salía Casi nunca Te vas a reír ¿Cómo era esto? Te vas a reír O sea, más tonto No se puede ser Te vas a reír Cuando lo veas Te vas a reír No te voy a decir nada No te voy a decir nada, ¿eh? Me estás diciendo en serio Que te has suicidado Me he suicidado, tío Me he suicidado, sí Me he suicidado, tío No puede ser, ¿eh? Y es fácil Este... Este... ¿Qué te parece? ¿Eh? Que es para matarte Sin palabras, ¿no? Sin palabras Sin palabras Digo, esto me lo he pasado muy rápido No puede ser Esto me tengo que morir A lo grande A lo frito A lo frito me he muerto Ahí me he cargado He hecho manía Con la boca boca Pues normal Ya ves Es que el manqueo brutal Que he hecho ahí ¡Oh! ¿Qué poneis, Chevy? ¿Pero qué? ¿Cómo? Ya estaba listo ¡Madre mía! Este suicidio es para suicidarse Ahí podéis hacer un clip Graciosísimo, tío Pero graciosísimo O sea, había un... Este si hago... Si hago el vídeo para YouTube Eso lo dejo, ¿eh? Eso lo dejo Porque va a ser súper épico ¿Cómo joderla en el último momento? Sería, ¿no? Algo así sería Pone... No te creerás el final Sí, sí Algo así, ¿no? Me enfrento a Nijin Y no te creas el final Pasa esto De hecho, eso estaría... Lo peor es que suena Suena el típico vídeo Clickbait Y luego al final Se van a quedar con la boca abierta Sí, 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 sí Oye, Gira Un día Cuando empecé con... Con Pokémon GO Tú sabes que yo empecé con Pokémon GO, ¿no? Se me ocurrió la tontería Pero al final No la hice Tendría que haberla hecho Que era... Era el título el siguiente Salgo a las 3 de la mañana A coger un Pokémon Misterioso Y pasa esto ¿Sabes? Y luego voy y cojo... Me tiro 20 minutos a... Claro, claro Mira Pongo... Pongo la sombra de Niu Pongo la sombra de Niu ¿Sabes? Pongo la sombra de Niu Y... Y en verdad Cojo un... ¿Me imaginas? Me tiro 20 minutos Y soy de un Pokémon misterioso tal Vamos adentrándose en tal sitio Con un reportaje de... En... En Málaga O sea, en Granada Que era donde estaba en Granada Y luego cojo un... Rattata Hubiera sido súper épico, ¿eh? Y luego os digo Os he troleado a todos, mamones ¡Ja! Os he troleado a todos, mamones ¿Y ahora qué? Pues ya vendréis por acá Me enfrento a Niu Y termina mal ¿Te imaginas caras de vuelo en este sitio? Ah, sería para matar No, 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 tío No, no me jodas, tío No me jodas Ya me lo he cargado Mira, voy a hacer el planchazo Pero aquí Ah, no Os quiero Ha salido bien, ¿eh? Ha salido bien Vamos a darle caña al Dr. Neocortex Estamos en el final Estamos en el final del juego, tío El Crash 2 Ah, te lo pon ahí Que no dejas que escape, tal Es que soy un melón Tío, he estado corriendo detrás de él Sin saber lo que he tenido A la primer leñazo que le he pegado Esto es pierracha De no pegarte leches con nada Ala, otra leche que le he pegado Se me va a comer todas las piedras que hay ¿Por qué no? ¡Se le pega! ¡Cabezón! ¡Ven aquí! Ahora sí Se ha comido el misil ¿Lo habéis visto? Yo no he sido, ha sido él Lo he adelantado, tío ¡Toma ya! Zapatos veloces Para correr más rápido Mantén pulsado L ¡Ostras, qué guay, ¿no? Me lo he cargado ¡Adiós, cabezoncito! Volveremos a encontrarnos Traspándicos Es muy fácil, ¿no? Este boss, tío Uno... Vamos a escapar No, al final le he dado, ¿eh? Al final le he dado Y estamos ya en el final del videojuego ¿Qué ocurrirá? Al final, tío ¿Qué crees que le ha pasado a Cortex? ¿Y qué hay del Cortex-Cortex? ¿Aún sigue ahí arriba? ¿Se lo lleva el cangrejo, tío? La musiquita, tío La musiquita, tío La musiquita, tío Por favor, que salga la música Me he pasado el juego Para escuchar la música Por favor No ¡No le he puesto la música! ¡No me lo creo! El 20-Cortex no le hacen nada Lo que le hace Va vestido de Albert Einstein ¿Te has dado cuenta? Sí Lo que tienes que hacer Es esquivar tú los PNTs Para que no te maten Y luego con los nitros El niño se cae al suelo Y tú te tienes que golpear Me acuerdo que este me costó Porque en el tercero Se volvió muy complicado ¿Qué hace el conejo ahí parado? ¿Qué hace parado, tío? ¡Uh, muévete, pesado! ¿Qué haces? ¿Por qué no se... ¿Se ha quedado pillado el juego? Me da a mí que sí No puede ser Se te ha bugueado el juego No puede ser, tío No, no, pues sí Aquí estoy Míralo Míralo ¡Hey! 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 Míralo Míralo